¿Qué pasará en el gran final de invierno? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Está demostrado que Ertan recibió la petición de Yassar Yuesti y el hombre es enviado a prisión. Ertan, no soporta que lo engañen y denuncia a Elben. La policía se lleva a Elben de la casa. El abogado de Ayaz se entera de que la policía recibió una llamada de información esa noche, pero fue abandonada y no se hizo ningún seguimiento. Ferus va de puerta en puerta buscando testigos. Se entera de que sus vecinos, cuyo marido murió en el accidente y que constantemente habla en contra de ellos, son testigos presenciales. Afortunadamente, la mujer también grabó en vídeo a Ertan matando a Yassin. Llevan a la mujer al fiscal. La mujer cuenta el incidente y da el vídeo. El fiscal llama a Ertan y lo interroga. También deja a Elben. En ese momento, el maestro Yassar se entera de que Ferus se casó con Ertan por Elben. Ertan se siente cómodo haciendo un trato con alguien para secuestrarlo cuando regrese del juzgado. Ayaz ve este consuelo en el enemigo que conoce bien. Piensa que esto no sucedería si lo condenaran a cadena perpetua y toma precauciones adicionales. Los hombres contratados por Ertan lo secuestran, pero la policía advertida por Ayaz lo atrapa. Ertan ya ni siquiera podrá sacar la nariz. Cuando Berrak se desmaya cuando su hermano va a prisión por primera vez, resulta que tiene 10 semanas de embarazo. Todos, incluido Ayaz, están sorprendidos. Hablando con Ferus, Ayaz le dice que él será el padre del bebé, pero que quiere casarse con ella. Berrak, que de todos modos no puede soportar esto, sufre un ataque de nervios y comienza a sangrar. Aunque estuvo con dolores toda la noche, el bebé abortó y empezó a envenenarse, incluso se pone en riesgo al no ir al hospital. Finalmente, Meves lo encuentra, lo lleva al hospital y lo consuela. La madre Aliye se enoja con su marido y sus hijas, que la excluyeron porque compró el título de propiedad de la casa, y trata de trepar al tejado y tirarse. Afortunadamente, el incidente resulta dulce. La deuda de Faruk con el usurero también se resuelve de alguna manera. Cuando Elben va a prisión, se ve obligado a explicar las intenciones de Faruk Yasin. Cuando Ayaz regresa a casa, no puede encontrar a Fahilais. Se entera de que fue a casa de Mete por los secretos que guardaba. Va a casa de Mete, les cuenta a sus hermanos lo sucedido y los lleva de regreso a casa. Ayaz le propone matrimonio a Ferus y se casan unos tres meses después. Faruk y Sebda también se casaron y ella está realmente embarazada. Elben, por otro lado, está estudiando para ser abogado. Mientras Berrak se sube a su coche y se va de vacaciones ese día, Ertan mira por la ventana en prisión. Ferus es rechazada por su padre y no se le permite entrar a la casa. Ertan, que escucha a su madre hablando con el maestro Yasar, intenta llegar a la niña. Con la ayuda de Sule, escapan del hombre de Ertan que seguía a Ferus. Ertan va primero con el maestro Yasar y luego con la casa de Sule, pero las puertas se le cierran en la cara. Ferus conoce a Ayaz, le cuenta todo y le pide ayuda. Llaman a sus amigos abogados y les cuentan lo sucedido. Deciden hablar con la esposa del guardia de seguridad Aluk y formar equipo para encontrar la evidencia. Aluk y su hijo murieron en el accidente. Su mujer les entrega el USB con las imágenes. El local acusa al maestro Yasar de atraer a su hija a Ertan para poder salir. El hombre está devastado. Acude a su abogado y le pregunta si hay algo detrás de que Ferus se case con Ertan. Mientras Berrak sueña con casarse con Ayaz, por otro lado, dice que cree que Ferus y Ayaz se conocen y que ella está tras el rastro. Al regresar a casa, Berrak dice que vino a recoger las pertenencias de Ferus, entra a la habitación de la niña y toma el cofre que contiene sus recuerdos sobre Ayaz. Cuando lo abre, sufre un ataque de nervios con las imágenes y objetos que ve. En la noche de bodas, Elben le pregunta a su hermana si se casó gracias a ella. En la boda, Aliyye le pide a Ertan la casa. Ertan obtiene el título de propiedad de la casa en Aliyye al día siguiente. Cuando el maestro Yasar encuentra la escritura, dice que se divorciará y abandona la casa. Para ganarse la confianza de Ertan, Ferus confiesa que fueron amantes hace dos años cuando estaban en la escuela. Dice que no siente nada por Ayaz. El usurero llega a casa y quiere hablar con Faruk. Se sorprende al ver a Sebda allí. Intimida a Faruk dándole tiempo para resolver la deuda que no ha pagado. Coran coquetea con Elben, a quien vio en la boda. La chica no responde. Ertan Orada, que va a la empresa, se sorprende al ver a Ayaz. Su verdadera sorpresa llega cuando se entera de que las acciones de Meves y su tío le fueron entregadas a él y que Ayaz ahora posee el 51% de las acciones. Se retiró de una licitación, pero Ayaz dice que reunirá a la junta directiva y se asegurará de que se presente la licitación. El propietario de la empresa, que quiere que se retire de la licitación, tiene algo en sus manos que hará que Ertan sea encarcelado. El hombre amenaza a Ertan. Ertan le dice a Mete que su madre mató a su padre y que el y Ayaz se escondieron de ellos. También habla con su hermana, le cuenta estas cosas y le pide que viva con él. La niña toma sus pertenencias y se dirige a Mete sin decírselo a Ayaz. En las imágenes del USB del guardia de seguridad, está el momento en que Yasar Ustiel le entregó la petición a Ertan. Ertan inmediatamente van al juzgado, pero la persona que recibió las imágenes las toma e informa a Ertan. Llega el día de la corte. Gracias a Ayaz, quien proporcionó pruebas de respaldo, Ertan es arrestado. Ertan, que fue llevado a prisión, se entera de que Ferus y Ayaz están actuando juntos. Ayaz se confunde cuando escucha que Ertan y Ferus se van a casar y hace preguntas. Ferus dice que se casó porque lo ama. Ertan abraza a Ferus, y cuando ella le devuelve el abrazo, Ayaz comienza a enojarse. Entonces la madre Safi y enferma y es intervenida, pero muere mientras todos están allí. Ayaz expulsa a todos los demás miembros de la familia del hospital, incluidos Berrak y Ferus. El brote será muy malo. El médico acude a Berrak y le dice que no puede donar su riñón porque tiene nueve semanas de embarazo. Berrak toma vitaminas y sueña. Va al médico y escucha los latidos de su corazón. Compra artículos para la habitación del bebé. Aliye lleva a la madre Sepda a hacerse la prueba de embarazo en el hospital. A cambio de los pendientes Sepda, obtiene el resultado como si la prueba fuera positiva. Se llevan a Faruk y le toman declaración sobre Yasin. Elben se preocupa mucho cuando ve a la policía. Las actitudes de Elben y Ferus atraen la atención de Sepda. Ertan les dice a su madre y a su sobrino que él y Ferus están casados. La mujer reacciona. Nuestro vídeo de invierno terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.